En estos momentos nos estamos dirigiendo hacia la lancha, hacia el catamarán veloz De verdad que es una lancha muy bonita, la he visto en fotos y está, oh justamente la acabo de ver Voy a cortar y no voy a hacer nada, ahí nos vemos Estamos entrando ahorita al catamarán Es un catamarán de lujo, ¿verdad señor Richard? Sí, de lujo Es un catamarán, oh my god, sí está muy bonito todo Miren Está bien bonito todo Voy a preguntar a ver si puedo manejar la lancha Está bien chévere, me gusta bastante, está bien cómodo Acá está el mando, el capitán Creo que no puedo subir por acá, pero vamos a subir Estamos aquí en la punta del catamarán No puedo subir acá Vamos a ver si más adelante me tiro al lado de Ticaca Calato, el agua está ladísima, no importa Pero tiene que ser entretenido el vlog, ¿no? Y así me muero del pulmón El mínimo tengo que llegar al millón de suscriptores Música Música Estamos yendo a las islas de los Uros, son islas flotantes que se hacen a raíz de este producto que ven acá, que es la totora, como pueden observar, esta totora es cortada desde raíz, hacen unos supuestos amarres, ya vamos a ir a entrevistar a la persona encargada ya que nos va a dar mayor conocimiento, pero en sí estamos yendo a ver unas islas flotantes que son hechas a raíz de este producto, vamos a seguirlo viendo a continuación del vlog y nada. Esperen que lo va a meter Zoom, ya ahí saluden, la verdad que me parece muy interesante esas embarcaciones, tienen una pinta de dragones, no sé, están súper chéveres, sé que ha visto Goku, miren qué bonito. Isla de los Uros, madre que está haciendo ahí, cuéntenos, estoy cocinando, pero que hay en esas ollas de barro, con papa, con habas, papa con habas, uy 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 qué rico, está bueno para después de una borrachera, al top que levanta, no, ya madre gracias, desde Piura, piura, gracias por la visita, ya madre, saludos, en estos momentos vamos a comer la totora, con la que hacen, estamos en las islas de los Uros, que son unas islas flotantes, que son hechas a base de totora, es una planta que crece aquí en el lado de Iticaca, como pueden ver acá, a base de esto hacen la isla flotante, obviamente tienen que recaudar muchísimas de estas plantas y tengo entendido que también se come, vamos a probar ahorita a ver qué tal, ya había escuchado antes, pero vamos a probarlo. No sabe a nada, sabe normal, es como una caña de azúcar, sin azúcar, pero si, en Chile comería, señores, dices hola, hola, ok, gracias. Es la cocina, tienen gas, yo pensaba que cocinaban con la misma totora seca, ah, pero está bien, hay que progresar, está todo muy chévere. En estos momentos estamos en una típica casita de la isla de los Uros, podemos, obviamente aquí no hay energía, pero gracias al gobierno peruano podemos observar que tienen unos paneles solares, ya todos me imagino que sabrán que esto capta energía mediante el sol y en la noche lo pueden utilizar y durante el día mediante unas baterías. Vamos a ingresar ahorita a la casita, yo pensaba que estaba hecha de totora, pero este Play es adorno nomás afuera, pura, pura finta creo, pero está bien, está bien, me gusta bastante, aquí podemos observar, la verdad que me parece un cuarto muy cálido, creo que ni mi cuarto está así tan acogedor, está bien chévere, me gusta bastante, ya tienen luz como les comenté, gracias al gobierno, tienen una televisión que yo no la tengo en mi cuarto, pero así es pues, la verdad que estoy muy feliz, muy contento y nada, ánimos para progresar. Acabamos de cambiar de bote, ahorita nos estamos yendo, ¿cómo se llama el lugar? Amantaní. Amantaní, ¿no? Sí, Amantaní, Amantaní, la isla de Amantaní. Acabamos de cambiar de bote, hemos dejado el catamará Meloz, nos estamos yendo a la isla de Amantaní, tenemos que navegar durante tres horas en este pequeño bote, está muy acogedor. No sé que nada, creo que voy a dormir, voy a descansar la cara, miren como tengo la cara destrozada, de un puñete, que más tengo ojeras, adiós. Llevamos avanzado alrededor de unas dos horas con cuarenta minutos y ya estamos llegando a la isla, esa es. Eso que pueden ver ahí. Vamos a estar desembarcando en unos ocho o diez minutos, asumo. Vamos a quedarnos a dormir ahí, con las personas que residen ahí, con sus costumbres, sus tradiciones. Es algo nuevo para nosotros. Acabamos de desembarcar en la isla, estamos aproximadamente de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Estoy un poco cansado, pero ya estoy un toque acostumbrado. Ahorita nos estamos dirigiendo a encontrarnos con unas familias, la cual pequeños grupitos de nuestra organización, se van a quedar en sus casas para poder compartir un desayuno, un almuerzo, una cena y poder compartir también las habitaciones y conocer un poco más de su cultura. Ahorita nos vamos a encontrar con ellos. Acompáñenme. Nos acaban de asignar ahorita a un miembro de la familia que es nuestro papá. Papá Luciano, un saludito a la cámara. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahorita, papá Luciano? Hacia arriba. ¿Hacia su domicilio? Hacia la casa. ¡Bacán! Vamos. Corto ahorita a descocados y los veo en la casa con mi papá Luciano para mostrarles la cómoda casa en donde nos vamos a quedar. Normalmente, cuando uno viene a Puno, siempre va a conocer lo clásico, que son la isla de los Uros y Tequilas. En esta oportunidad, esta parte en la que estamos, es algo... Tal vez muchos de ustedes lo puedan conocer, pero es algo que no mucha gente lo conoce, ya sé, me estoy entregando mis palabras. ¿Dónde es que estamos, papá? Estamos en la comunidad Sankayuni. En la comunidad Sankayuni. Seguimos caminando a 4.000 metros en busca de la acogedora casa de mi papá. ¡Adiós! Me va a besar el corazón. ¡Adiós! Miren esa vista alucinante que se ve acá desde la comunidad. De todas maneras, espero que se vea desde la casa de mi papá esta vista. Me tengo que levantar con este tremendo lago de Titicaca, viendo La Paz allá y viendo Copacabana. Miren esa casita de allá, qué bonita que parece una casita de torta, toda armadita. Miren qué bonita. Ay, como me encanté una casita así. Perdón, que esté así. No es que haya tenido una noche locada, sino es que estoy muerto. Mira. Acá vamos a llegar a la casa, es muy acogedora. Miren esta portita, qué bonita. ¿Qué hay por ahí? Chivos, qué escucho. Oh, ovejitas, miren qué bonitas. Ahorita vamos a venir a joderlas. A ver si me cachean. Estamos entrando a su casita, miren qué bonita que es. Vamos a quedarnos ahí con Peruvia en un cuarto. Muy bonito. Todo rústico, todo muy acogedor. Aunque yo estoy viendo que es muy chiquita. A ver, ojalá que entre en mi cabeza. No entra. Excelente, excelente. Muy bonito. Muy bonito. Sí. Ahí estamos entrando a la habitación. ¿Esta es la habitación, papá? Sí, esa es la habitación. Bacán, excelente. Graba, primo, graba, graba, graba. Estamos entrando a la habitación. ¿A dónde hemos llegado, papá? A la casa de Luciano. A la casa de Luciano. Y esta de aquí es nuestra habitación, ¿no? Sí, es su habitación. Bacán. Hala, qué bonito. Todo muy acogedor. Excelente. Aquí voy a dormir mejor que mi casa, estoy muy seguro. Con la justa centro, con la justa centro. Vamos a grabarnos. Miren. Ya, ya no puedo crecer más ya. Pero ha venido gente, papá, que no entra, ¿sí o no? Los tipos son altos. Los europeos. Sí, sí. Sí. Yo como soy, yo soy peruano si entro. Muy bonito. Ahorita ya estamos instalados en el cuarto. Tengo que esperar como unos 10, 15 minutos. Que me llame el señor. Vamos a almorzar recién, son las 3 de la tarde. Miren esta ventanita súper rústica. Miren esta ventanita súper rústica. ¿Viste el cuarto? Ahí está la ventanita chiquitita. A ver. Y está ahí toda la casita, todo rústico, súper chévere. De verdad los invito a venir acá. Ya nos acaba de llamar el papá para ir a almorzar. Está ahí Giovanni emocionado, el primerito que quiere ir a tragar. Miren, estamos entrando. Qué bonito el comedor. Ay qué bonito. Gracias maestrazo. En cualquier sitio. ¿Vamos a comer con ustedes? ¿O los dos? Con los señores. Con la suerte que ir a almorzar. Ah, al almorzar. En la tarde si vamos a cenar juntos. Ah, bacán. Me acaban de traer una sopita de quinoa. Se ven muy rica hace años que no probaba. Con pancito. Dicen que se moja ahí. A ver, vamos a mojarlo. Y bueno, Giovanni que ya está zampando el rocoto. A ver. Vamos a probar la sopita de quinoa. ¿Usted qué ya tiene señor? Llevo 64 años. Le echamos el rocotito. ¿Pica o no pica maestro? No creo. ¿No pica? No pica. ¿Pica? Pica. Ya. Le echamos el rocotito. A ver. Movemos la sopita. Ah, qué rico. Si vienen a Puno, tienen que venir a este lugar. Es muy, es muy chévere. Es fuera de lo común. No se parece nada a la isla de los Uros. Acá vienes a hacer una convivencia aquí con la familia. Para que te enteres de las costumbres, de las tradiciones. Más tarde vamos a ir a una fiesta me dicen. Vamos a ver. Me acaban de traer mi segundo. ¿Esto de ahí qué es maestro? ¿Queso frito? Qué es su frito. Y esto es papa. Papa. Tomatito, pepino y arrocito. Qué rico. Ahorita vamos a probarlo. Ahorita vamos a probarlo. Hola. Ahorita acabamos de terminar de almorzar. La verdad esa comida es súper deliciosa. Me gustó bastante. En media hora. Bueno. Ahorita voy a descansar un ratito. Porque en media hora nos estamos yendo con todo el grupo. Con el guía. Nos estamos yendo hacia el cerro. Hay una montaña en la cual vamos a subir. Para verla aterrizar. Voy a dormir un ratito. Los veo cuando me levante. Jejeje. Chau. Chau. No. ¡Suscríbete al canal!